Buenos días, es un gusto poder estar aquí. Yo soy la hermana Clara, pertenezco a la comunidad de Salesianas Misioneras. Y bueno, la verdad es que justo nos han pedido que podamos asumir un taller y este es el espacio donde vamos a vivir la experiencia de Betania, es decir, una experiencia de encuentro, una experiencia donde Jesús descansaba, donde encontraba la amistad. Y precisamente de esto vamos a detenernos. Con los jóvenes vamos a hablar de tres cosas fundamentales. Uno, de la comunidad juvenil. Dos, de la amistad y la convivencia fraterna. Y tres, de la alegría del encuentro con Dios. Entonces, en base a esto, yo les digo a ustedes jóvenes que participan de esta formación de líderes, que puedan vivir en profundidad esta invitación que Jesús nos hace a caminar juntos, a vivir nuestra fe en comunidad y sobre todo con alegría, con gozo, con paz, que es lo que nuestro Señor nos invita a vivir. Así que eso es lo que vamos a compartir hoy, partiendo de esa experiencia previa de Jesús que tuvo en Betania con sus amigos.